Hola, espero que estés bien. Soy Rubén, profe de matemática. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Además, me gustaría muchísimo invitarte a que te suscribas al canal, que es gratis, para que estés informado de todos los videos que voy realizando. Además, en el canal vas a encontrar todos los temas que estás necesitando en el nivel secundario o en el ingreso de la universidad. En el video de hoy vamos a ver sistema de inequaciones lineales con una incógnita. ¿Cómo vamos a hacer este video? Yo te voy a estar explicando todos los conceptos que vos necesitas saber para poder resolver sistema de inequaciones lineales. ¿Por qué vamos a realizar dos ejemplos? Porque en el primer ejemplo vas a ver que vamos a encontrar una solución concreta. En el segundo ejemplo vas a ver que este sistema no tiene solución. Te invito a que termines de ver el video para que compares los dos ejemplos. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Para resolver un sistema de inequaciones, lo que vos vas a hacer, vas a agarrar a cada inequación y la vas a resolver como venís resolviendo una inequación de primer grado común y corriente. Es decir, vas a tomar la primer parte, x más 3, menor a 0 y vas a despejar x. Si vos querés repasar cómo se resuelve una inequación, te dejo en la recomendación para que lo veas con más detalle. Básicamente es lo mismo que una ecuación, es decir que tenemos que despejar el valor de x. ¿Bien? Si yo quiero dejar la x sola en este lado de la desigualdad, me molesta el 3 para pasar restando. ¿Bien? O sea que nos queda x menor que menos 3. Tomamos la otra inequación. O desigualdad. Mayor a 1. ¿Sí? Y despejamos x. Lo primero que pasamos es el 5 que está sumando, va a pasar restando. Ojo que acá te va a quedar menos 2x. ¿Sí? Mayor o igual a 1 menos 5. ¿Bien? Resolvemos 1 menos 5 menos 4 menos 2x. Tienes que dejar la x sola. ¿Sí? Que está molestando el menos 2. Pero recordá una cosa. Este menos 2, que está acá, está multiplicando a la x. Entonces va a pasar dividiendo. ¿Bien? Pero pasa dividiendo con el mismo signo. Y acá es donde tenéis que hacer la diferencia como resolvemos una ecuación. ¿Por qué? Porque si yo estoy multiplicando o dividiendo un número negativo y lo paso al otro miembro, la desigualdad cambia de sentido. Es decir, que nos va a quedar de esta manera. ¿Bien? Por lo tanto, resuelvo. Me queda x menor es igual a menos dividido menos más. 4 dividido 2, 2. Y ahí tengo el resultado de la otra inequación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar a los dos resultados en una recta numérica. Antes de continuar con el video, te quiero comentar que si te gustaría colaborar con el canal, podés unirte a la membresía del mismo, en donde vas a tener importantes beneficios. O quizás te gustaría apretar el botoncito del supergracias. O también podés hacer una donación. En este caso, en la descripción del video, vas a encontrar el link para poder efectuarla. Con esto me ayudás muchísimo para poder realizar más videos y de esa manera poder ayudar a alguien que quiera repasar o entender un tema matemático. Ahora sí, continuemos con el video. Bueno, tenemos la recta numérica. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a representar la primera inequación. Vamos a hacer una cosa. Vamos a representarla en la recta numérica con verde. ¿Sí? A la primera inequación. Entonces, fíjate. Tenemos menos 3. Vamos a poner que está por acá. Si nosotros leemos el C resultado, nos dice que son todos los valores de X menores a menos 3. Si son menores a menos 3, van a ir para la izquierda. Acuérdate que siempre los mayores para la derecha, los menores para la izquierda. Como no tiene un igual, va a ir con paréntesis. Es decir, que va a ser todo esto para allá. Hasta el menos infinito. ¿Bien? Ahora vamos a representar a la otra inequación con azul. En 2, vamos a ver qué es lo que pasa. Te está diciendo que son todos los valores de X menores e iguales a 2. Es decir, si son los menores e iguales, van a ir también para la izquierda. Pero como tiene un igual, tenemos que poner corchete. Por lo tanto, van a ser todos estos valores. ¿Hasta dónde? Hasta el menos infinito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la solución. La solución de este sistema. ¿Y cuál es la solución de este sistema? La solución de este sistema es el conjunto de valores que satisfagan a las dos inequaciones al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si yo tomo, por ejemplo, el valor 1? Fíjate, si yo tomo el valor 1, solamente estaría satisfaciendo a la azul. Es decir, a la de abajo. En cambio, fíjate qué pasa si yo estoy desde el menos infinito hasta el menos 3. Tengo pintado los dos colores, con verde y con azul. Por lo tanto, todos esos valores van a satisfacer a las dos inequaciones. Es decir, que nosotros en la recta numérica buscamos siempre la intersección de las dos inequaciones. Es decir, que en mi recta numérica van a ser el conjunto que pintamos con los dos colores. Por lo tanto, quedaría, ¿desde dónde? Desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el menos 3. Y acá tenés que tener una salvedad. ¿Por qué? Porque fíjate que el menos 3, si bien en la inequación azul pertenece al resultado, ¿sí? En la inequación verde, el menos 3 no puede estar. ¿Por qué? Porque no te dice que son iguales abajo, como te dice acá. Te dice simplemente que son los menores. Es decir, que tenemos que poner con paréntesis, ¿bien? Ahora, vamos con el segundo ejemplo, en donde vas a ver que la solución, ¿sí? Es vacío. Es decir, no tiene solución. No satisfacen el conjunto que nosotros encontremos, ninguna de las dos inequaciones propuestas. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Algo que te tengo que comentar, que si bien no te lo dije, es obvio, ¿sí? Es que tenemos dos inequaciones encerradas en una llave. Esto nos está indicando que es un sistema, ¿bien? Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Vamos a agarrar cada inequación o desigualdad y vamos a despejar el valor de x, ¿sí? Pasa el 6 sumando, nos queda 3x, y el 3 pasa dividiendo, ¿sí? No se cambia la desigualdad porque es positivo. O sea que esto nos queda, 6 divido 3, nos queda 2. Y ahí tenemos el resultado de la primera inequación. Vamos con la segunda. x más 1 menor igual a 0. O sea que x menor igual a menos 1. Bien, resultado de la segunda inequación. Vamos a ver cómo queda representada gráficamente. Bueno, vamos a ver cómo nos quedaría entonces la solución. Vamos a hacerlo con verde, como hoy, ¿sí? A la primera inequación. Entonces, nos va a quedar el punto 2, lo tenemos acá. ¿Qué nos dice? Lo que nosotros encontramos, que son los valores de x mayores a 2. Si son mayores, ¿para dónde van a ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? No hay para la derecha porque para allá están los positivos, ¿sí? Y va a ir con paréntesis porque no tiene el igual. Es decir que van a ser todos estos valores. Ahora, vamos a buscar la otra. Vamos a buscar otro color con amarillo. Ahí. En el punto menos 1, pasa por acá, más o menos, ¿sí? Y te dice que son los valores de x menores e iguales a menos 1. Los menores e iguales que dijimos hoy son para la izquierda. Por lo tanto, como tiene el igual, va a ir con corchete. Y van a ser todos estos valores. Ahora viene la pregunta. ¿Qué valores son los que tienen en común? ¿Qué conjunto de valores? Si vos te fijás, no se superponen ninguno de los dos. El verde está por un lado, el amarillo está por el otro. Por lo tanto, nunca se juntan. Entonces, la intersección, en este caso, es vacío. La solución es vacío. No hay ningún conjunto numérico, ningún número, que satisfaga a las dos inequaciones al mismo tiempo. Bien. Y ahí encontramos el resultado de este sistema de inequaciones. Si el video te sirvió, te voy a pedir, por favor, que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos en próximos videos. Saludos.